Bueno, pues Liz, que me puedas comentar tú cómo has visto el desempeño de las candidatas del Partido Revolucionario Institucional, sobre todo porque ya estamos a una semana prácticamente de concluir este proceso. Bueno, Quique, pues antes que nada, gracias. Comentarte que nuestras candidatas, la verdad, han ido casa por casa, escuchando a la gente, han hecho una campaña de propuestas, han hecho una campaña de receptiva, realmente escuchando al ciudadano, escuchando a las familias de colimenses, para poder ellas, desde los lugares que les va a tocar desempeñar con el voto y la confianza de la gente, dar respuesta a lo que están escuchando. Yo creo que las candidatas han hecho una campaña a la altura del que el ciudadano quiere. El ciudadano ya no quería simplemente que se le informara qué propuestas. Las primeras semanas ellas se dedicaron a ver qué es lo que la gente de las colonias, de las comunidades, de los barrios, las mujeres, los hombres, los jóvenes, las familias de Colima, era lo que quería. Y una vez que las escucharon, las candidatas y los candidatos de Revolucionario Institucional, es como trabajaron las propuestas. Las propuestas ya no fueron a través de un escritorio, fueron a través de lo que la gente nos comentó, de lo que la gente confió en nosotros al abrir su puerta, dejarnos pasar a su casa y decirnos qué es lo que quiere, qué es lo que siente, qué es lo que espera para mejorar las condiciones de este Colima donde todos vivimos. Y a base de eso, las candidatas y los candidatos del Revolucionario Institucional es como crearon las propuestas, que en estos momentos siguen acercándose a la gente para decirlos, te escuché, esto es lo que vengo a ofrecerte para trabajarlo contigo. Ya no es una cuestión de qué es lo que van a hacer ellos, es qué es lo que vamos a trabajar una vez que hacemos gobierno municipal, una vez que están legislando en la Cámara Alta o en la Cámara aquí en el Congreso del Estado, cómo lo vamos a trabajar con ellos, cuáles son las leyes que requieren ellos, cuáles son los recursos que tendrá que gestionar Fernando Moreno Peña como senador, que tendrá que gestionar Meli y Pico en el Congreso Federal, qué es lo que tendremos que hacer las y los diputados en el Congreso local y qué políticas públicas van a desempeñar en las presidencias municipales. ¿Cuál es la que la gente nos comentó? Eso es lo que ahora se va a estar ofreciendo ya a la gente, otra vez yendo a sus domicilios a decirles que son las propuestas y pedirles ese voto de confianza para que primero, el primero de julio todos vayamos a votar, ejerzamos ese derecho que tenemos como ciudadanos de una manera respetuosa, de una manera libre y que nosotros como partido los que nos pedimos